¿Qué es la ULIMA Laboral? ULIMA Laboral tenemos cuatro segmentos. ULIMA Laboral Online, que es la plataforma para publicación de las vacantes de manera diaria y continua por las empresas que son usuarias. Tenemos alrededor de 7.200 empresas que publican diariamente entre 120 y 150 vacantes. Tenemos ULIMA Laboral Eventos, a través del cual nosotros apoyamos a las empresas en todo lo que es la realización de charlas, evaluaciones dentro del campus. La universidad tiene un grupo de empresas que son VIP, a las cuales les apoyamos con todo el tema de la difusión de sus ofertas laborales. De allí tenemos todo lo que es la parte de soporte del alumno y graduado. Vamos a tener el taller que es exclusivamente para alumnos que van a empezar búsqueda laboral, que es elaborando un CV efectivo. Esto va dirigido principalmente a alumnos porque ellos todavía no saben cómo redactar un currículo correctamente y cuáles son las expectativas del mercado. Para el graduado y para el posgraduado tenemos específicamente todo lo que es la asesoría en búsqueda de empleo. Y a nivel de las empresas, cómo nos acercamos más a ellas es a través de los seminarios ejecutivos dirigidos exclusivamente a las empresas usuarias de ULIMA Laboral, a las personas que están encargadas del tema de reclutamiento. Los invitamos a usar ULIMA Laboral, es la mejor bolsa de empleo actualmente dentro del mercado universitario. Tenemos servicios tanto para las empresas como para alumnos y graduados, así que los invitamos a formar su marca personal. ¡Gracias!